Hey, me pregunto por qué fue... ...y nos íbamos a algún estudio a grabar algo. Y era más que nada, no es que iba a salir un tema, pero era la experiencia de estar con un artista como él, de ir a un estudio, de curtir más o menos cómo era la movida de ese momento. Che, ¿y ahora cómo te llevas con él? Bien, bien, súper bien. O sea, no hablamos mucho, la verdad que no lo veo mucho, pero las veces que nos hemos encontrado, súper bien, y le he agradecido obviamente toda la ayuda que me dio. No solo termino contigo, sino con nosotros. Lena, tú eras una mentirosa, lo de siempre junto se te ha olvidado y ya andás en otra cosa. Qué hermoso, hermoso como hacer esa retrospectiva y pensar cómo fueron esos inicios. ¿Y cómo es que conectás con María Becerra, con Duki? O sea, ¿se desprendió de esta Conecta con Visa? Mirá, lo de Duki fue mucho antes, fue 2017. En ese momento se hizo un evento en mi ciudad, que era una competencia de freestyle, y yo como era el beatmaker del evento, le tiré al productor del evento, le digo, amigo, ¿te pinta que hagamos un tema de todos los de la ciudad con estos chicos que vienen acá? Sí, sí, de una, de una, no sé qué. Y bueno, cuando vino Duki, me dice, amigo, a mí me pinta hacer un tema con vos, no sé qué, solos. En realidad era con MKS. Así que, esto lo voy a contar, pero le dije a mis viejos en ese momento, le dije, viejo, por favor, déjeme la casa sola, que tengo que grabar. Por favor. Y me dicen, bueno, 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 y se fueron a lo de mi tía, me dejaron la casa sola, yo en ese momento tenía una cabina pequeña, un estudio pequeño, y ahí fue donde grabamos. Pero fue mucho antes de lo de Visa. Y después con María, yo ya estaba acá, porque era muy amigo de FMK, y él me había como traído a Buenos Aires para que yo vea cómo era todo. FBK, Enzo fue un poquito como el exo entre un poco todos, ¿no? Big One también con María, ahora vos con los chicos. Y yo, la verdad que hoy en día me debo estar acá mucho, en parte, a FMK. Tenemos un titular ahí. Sí, sí. Porque él, o sea, nosotros éramos amigos de hace mucho tiempo, y imagínate, nosotros no teníamos nada. Y siempre hablábamos, che, se nos dará esto de la música. Él era de Necochea, yo de Bahía. Se nos dará esto de la música, no sé qué. Y bueno, y un día se dio, se le dio para él, y nada, él no dudó un segundo en llamarme y decirme, che, veniste a Buenos Aires, que acá podés hacer cosas. Empecé siendo su DJ, después su corista, imaginate. Y bueno, estando acá empezás a conocer gente, empezás a ser amigos. Y fue en el caso de María, ¿viste? Que la conocimos ahí, me acuerdo, en un evento de Sony. Y después, nada, pintó hacer algo, caímos a su casa y hicimos un tema. Hablabas, bueno, de los chicos, de María, de Ruger, de Nata, Rodo, Big One, FMK, Elvisa. ¿Es importante ser amigo de la gente con la que laburás? Big One me decía que para él era vital ser amigo de los chicos. Sí, sí. Es vital porque creo que yo que no podés forzar las cosas. O sea, yo a los pibes más que como compañeros de laburo, los veo como amigos y creo que así fluyen mucho mejor las cosas. Tenés ganas de hacer más cosas y como que no es nada forzado, ¿viste? Así que, por suerte, todo el equipo que está acá adentro en estos estudios somos todos amigos, nos llevamos re bien y estamos todo el día jodiendo. Espectacular. Todo el día. Es que el clima, energía, es todo. Es eso. Escuchame, y así te pasó con Male, para ser mentirosa. Venías laburando con ella y de repente pintó ese tema. Contá un poquito de eso. Sí, con Male venimos ya hace como 6, 7 meses laburando. Y también es un amor, es un amor, nos llevamos re bien. Y viste que a veces es muy difícil como romper esa barrera de cordialidad entre productor y artista. Pero bueno, por suerte la pudimos romper y ya somos como re amigos. Y nada, ya veníamos diciendo como de hacer un tema, si algún día pinta lo hacemos. Perdón, vos estabas laburando con ella como productor. Sí, 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 perdón, sí, como productor. Porque ella dentro de poco está por empezar con su proyecto. Bien. Así que le dimos forma a eso. Y nada, y en una de las sesiones salió mentirosa. Y como la temática era de a dos personas, tipo, vos sos una mentirosa, no, vos sos... Te hablo y te respondo. Claro. Es como, bueno, me meto, ya fue. Y ella de movida, si dale. Sí, 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 sí. Sí, una fenómena. La amamos, Amale, la amamos. Es que es divina, la rompe. Y me gusta ahora que esté como redescubriendo este nuevo instinto por ahí más urbano, ¿no? Sí, sí. Ella desde un primer momento cuando llegó nos dijo como, chico, yo quiero que ustedes como que me guíen y me introduzcan a lo que es su mundo, que ella por ahí no estaba tan metida. Claro. Pero, o sea, todo súper bien, súper bien. ¿Cómo? Y también entró en esta dinámica de hagamos un tema por día. Sí. Bueno, ella se sorprendió cuando nosotros le dijimos, che, en cuatro horas tenemos el tema, ¿eh? Claro. No, ¿cómo? Una semana. Más que llevar a casa. Claro. Ella era más de ir a la casa, pensar las barras, ¿viste? Claro. Decirte, che, me gustaría cambiar esto. Claro, claro. Y me gustaría como más, dale, pa, 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 pa. Sí, sí. Te olvidate. Bueno, salió mentirosa, la pueden encontrar en todas las plataformas digitales, le está yendo muy bien. ¿Te gusta cómo quedó? Sí, súper. Sí, sí, sí. Yo tenía un poquito de miedo por el video, ¿viste? Por vos. No, por mí, porque yo soy medio tímido en los videos y medio duro. Yo se lo dije a la amiga de Sori, pero yo soy de madera actuando. Y ella está en otro level. Y ella está, claro, ella se me acaba de risa. Pero no, por suerte, al ser amigos y al llevarnos tan bien, como que fluyó también muy bien. Así que no hubo problema.